Venezuela, que vivió una jornada de paro general de 24 horas y el saldo es varios heridos, detenidos y lamentablemente un muerto, según las informaciones que nos llegan. Ni siquiera parece que eso le importa al presidente Nicolás Maduro, que insiste en continuar con la convocatoria para la Asamblea Constituyente para julio 30. Falta solo una semana. ¿Será que en ese periodo cambia algo y la presión internacional, la presión de los propios políticos en Venezuela? ¿Será que hay alguna posibilidad de que cambie, de parecer Nicolás Maduro o estamos otra vez frente a un enfrentamiento muy grande? Vamos a hablar con todos. Joan. Bueno, yo creo que viendo lo que dijo ayer Maduro y lo que ha pasado en las últimas semanas, no parece que haya muchos indicios de que él vaya a renunciar a la convocatoria del día 30 de julio. Yo creo que lo que hay es interesante de que no había, por lo que he leído, no había una huelga general de 24 horas en Venezuela desde 2003. Entonces, aquí ahora sonó, están pasando cosas que son insólitas, que demuestran que hay una tensión enorme. Yo creo que lo que hay es un pulso, un pulso entre la oposición y entre el gobierno y habrá que ver hasta dónde está este interés a llegar el gobierno. Es interesante desde la perspectiva de Estados Unidos, fue el martes creo que el gobierno de Donald Trump sacó un comunicado que advertía a Venezuela que si sigue adelante con este voto recibiría fuertes sanciones económicas. Hay que recordar que Venezuela y Estados Unidos, pese a todo, tienen un comercio petrolero muy intenso. Y si Estados Unidos quiere hacer daño de verdad a Venezuela, tiene una vía que es el petróleo, que luego podríamos argumentar que haría mucho daño a los venezolanos también. Pero que Estados Unidos tiene allí un abanico de posibilidades con las que puede influir bastante si se atreve o si cree que debe hacerlo. Paula. Bueno, el tema de la posición internacional sobre esto creo que es fundamental. Joan hablaba de la posición de Estados Unidos, ha aumentado la presión el gobierno de Donald Trump. Pero bueno, siempre con el juego de este de que si Estados Unidos a lo mejor presiona o se mete demasiado, eso beneficia al gobierno de Maduro. Habla del imperialismo, etc. Pero habría que ver, porque no fue claro para nada el gobierno de Donald Trump, a qué se refiere con estas sanciones económicas. ¿A quiénes quiere sancionar? ¿A quiénes quiere sancionar? ¿Va a tocar el famoso comercio petrolero, que es algo muy importante en la relación bilateral? ¿Va a ser un bloqueo comercial tipo Cuba, como algunos analistas dicen, que podría llegar a ser una medida absolutamente radical? La presión regional en este sentido es muy importante y creo que Estados Unidos está tratando de derivar también esa presión hacia otros sectores, como por ejemplo el Mercosur. El Mercosur ha cambiado en estos últimos días su posición, ha endurecido su posición respecto de Venezuela, que ha tenido hasta ahora una actitud bastante contemplativa. Y ha amenazado con expulsar definitivamente a Venezuela del Mercosur si se lleva a cabo esta consulta, ¿verdad? La Argentina también ha tenido influencia sobre esto. El gobierno de Mauricio Macri quiere aumentar la presión sobre Venezuela. De hecho, el cambio de canciller, hace unas semanas dejó el cargo Susana Malcorra, ahora tenemos a otro nuevo canciller, Forí, que hablaba un poco de esa actitud. Parece como que el cambio de canciller significa que la Argentina necesita y va a tener una embestida muchísimo más fuerte contra Venezuela, que es en realidad lo que Macri pensaba ya desde su momento y que en teoría la canciller intentó contemplar. Así que creo que la presión internacional en esta semana va a ser vital. Profesor Lange, por favor. 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 creo que ese es el gran problema. Ahora me parece que la presión internacional en realidad no le importa mucho y le importa aún menos lo que hace la gente, lo que él solamente está midiendo. Tiene suficiente fuerza militar para reprimir a la gente. Tiene la organización para poder, partidaria, para poder lanzar la elección o no. Y si eso lo tiene, lo demás no importa porque él no tiene otra forma. Ya es una dictadura plena y solamente con eso quiere mantener esa dictadura para mantenerse aferrado al poder porque si no, él y muchos más van a la cárcel y lo saben muy bien. Exacto, ese es el punto. Cuando uno ve este rompecabezas y uno trata de cifrar cuál puede ser el punto de quiebre, en verdad es muy difícil. Ya salió Vladimir Padrino a decir que las Fuerzas Armadas están total y absolutamente con el gobierno detrás de su proyecto de la constituyente. Además con video, ¿no? De él así, con arma y todo eso. Uno ve los videos de la represión porque todo el mundo dice, mira, en cualquier momento las fuerzas de la Guardia Nacional van a dejar de reprimir y se van a alzar en contra de sus coroneles o de sus tenientes. Pero uno ve que más bien están reprimiendo con gusto. Uno ve que la manera en que le caen a palos a la gente, uno dice, pero estos no parecen seres humanos, o sea, no parecen venezolanos que estén agarrando a palos de esa manera a sus compatriotas. Así que yo no veo por dónde va a ir esto. Efectivamente, ya Maduro se puso un camino y si él echa para atrás y de repente la próxima semana sale y decir, mira, lo reconsideré y no va a haber constituyente, eso es básicamente ponerse una soga al cuello para él. O lo tumba del mismo chavismo o la gente simplemente ya huele una señal de debilidad por parte del régimen y lo van entonces a tratar de tumbar todavía más, regular esfuerzos en las calles. Así que él va con todo, con la constituyente. Lo único, el único punto de quiebre es el punto económico y es ahí entonces donde tal vez esa posibilidad de un embargo petrolero por parte de Estados Unidos podría en verdad ser ese punto de quiebre para el régimen. Pero como bien menciona Joan, o sea, ya está comprobado la voluntad del régimen de matar de hambre al pueblo venezolano. No hay garantía alguna de que un embargo petrolero vaya a sacar del poder a Maduro. Ya tenemos el ejemplo de Cuba con 60 años de embargo comercial y ahí siguen en el poder.